¿Y cómo está esa muchachada sabrosita? O sea tú, en uno de mis últimos vídeos de TikTok, este de acá, mostré cómo es que incluso no solamente trabajos, sino aplicaciones, páginas web, como por ejemplo OnlyFans, donde las chicas con buenos atributos muestran lo que tienen y ganan seguidores y generan ingresos, ya están en riesgo y amenazadas por la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial hoy en día puede crear imágenes y vídeos mucho más realistas, estéticos y con más resolución de lo que nosotros podemos ver en la misma realidad. Y es por eso que algunos muchachones me han estado preguntando cómo hago para crear mi propio personaje de inteligencia artificial y que haga lo que yo quiera. Sí, claro, dicen que es para una tarea. Pero en fin, vamos a mostrarlo fácilmente. ¡Ah, hombre, qué calor! Y bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar una modelo o un modelo para poder animar a este personaje. Puedes buscarlo en Google o puedes usar inteligencia artificial. Igual tú puedes escoger el personaje o la persona que quieras animar. Estos son algunos ejemplos que he creado con inteligencia artificial. Y ahora solamente faltaría animarla. De hecho, darle movimiento a la imagen es más fácil que crear la imagen. Igual si no sabes cómo crearlas con inteligencia artificial, ahorita te explico. Para crear imágenes con inteligencia artificial hay muchas aplicaciones. En este caso usaré mi Journey porque me permite llegar a ser muy específico con lo que yo le pida. ¡Ah! Y de paso no olvides seguirme en mis redes sociales como TikTok, Quai, Instagram y Shorts de YouTube. Aparte del mismo YouTube. Para que veas lo mejor en tecnología y redes sociales. La primera vez que usas Discord vamos a hacer clic donde dice añadir servidor. Luego bajamos aquí hasta donde dice unirte a un servidor. No tengo invitación. Y ahora vamos a escoger el servidor mi Journey. De hecho yo ya tengo un tutorial en un video de YouTube donde explico cómo usarlo. Pero bueno, explico rápidamente aquí. Cerramos esta ventanita y vamos a ver la parte inicial de mi Journey. Tenemos que aceptar unirnos a mi Journey. Y aquí vamos a dar una rápida confirmación de que no somos robot. Imagina una inteligencia artificial preguntándote a ti si eres humano. Pero bueno. ¡Ah! Y otra cosita. En caso tú entras a mi Journey a Discord desde tu celular es muy fácil. Una vez que instala Discord en tu celular simplemente buscas en la lupita mi Journey y ya. Eso sería todo. Una vez dentro de mi Journey nos vamos a dirigir a la izquierda donde dice Newies. Estas son las salas donde vamos a poder crear nuestras imágenes con inteligencia artificial. De hecho vas a ver que ya hay varios usuarios que seguramente en vivo están creando tus imágenes. Vamos a la parte de abajito y vamos a hacer un slash y luego escribimos la palabra imagine. Este es un comando donde tú vas a poder usar los prompts. ¿Qué son los prompts? Son los pedidos que tú le vas a hacer a la inteligencia artificial. En realidad hoy en día mi Journey te lee los pedidos tanto en castellano como en inglés, en ruso y en muchos otros idiomas. Aunque en realidad prefiero escribir en inglés porque lo lee sin tener que traducirlo y evitar errores de traducción. Bueno aquí he escrito en inglés crear una batichica muy realista. Y luego si tú escribes dos veces guión AR16 2.9 le estás pidiendo que tu imagen te la saque en formato horizontal. Pero si escribes al revés 9 2.16 es un formato vertical. ¿Para qué? Para que lo puedas usar en redes sociales donde usas un formato vertical. Y si no escribes menos menos AR916 o nada de eso simplemente te va a crear imágenes cuadradas como las que estás viendo que les está creando los demás usuarios. Ah me olvidaba. La primera vez que hagas un pedido siempre hay que aceptar los términos del servicio. Así que le doy a aceptar. Y ya que voy a volver a tener que crear otro prompt voy a ser ahora mucho más específico para que veas lo que se puede crear. Por ejemplo vamos a pedir una batichica muy realista pero al estilo de Zack Snyder, director de cine. Y obviamente en formato vertical. Y ahora solo vamos a esperar a que el porcentaje de creación de nuestra imagen llegue al 100%. Y no la juzgues hasta que no haya terminado. Y además como ves se van creando cuatro opciones. Y una vez que carga al 100% te dará una sola imagen con estas cuatro opciones. Qué bonita las cuatro ¿no? Ah pero solamente me está dando el rostro. Ahora voy a pedirle que me haga una de cuerpo completo. Ha sido mi error. Por cierto, abajo de las imágenes vas a ver cuatro botones con la letra U de Ultra HD y la V de variación. Y es que esta sería mi imagen 1, 2, 3 y 4. Si hago clic en U3 voy a sacar en Ultra HD la imagen 3. Igual las V para sacar variaciones de cualquiera de estas cuatro imágenes. Y ahora para sacar una imagen de cuerpo completo voy a pedirle que me haga una batichica con botas largas caminando por la calle. Al pedirle esto ya no le voy a pedir que me haga una imagen de cuerpo completo porque se entiende que si se le van a dibujar las botas se les va a ver todo el cuerpo. Y también le voy a pedir además que me lo haga en estilo anime. Y bueno, ahí está nuestra imagen al estilo anime. Y ya para resumirte la idea te voy a mostrar cómo quedaron algunos diseños más que hice. Por ejemplo, este de acá es una de las imágenes que saqué en Ultra HD de las cuatro primeras. Y acá también tengo otros modelos sabrositos, con lo cual ya tendrías algún modelo que te guste. Ahora solamente falta darle movimiento. Para lo cual hay muchas páginas en verdad. En este caso voy a usar Kyber.ia. Esta página tiene un modo de prueba, el cual es gratis, y también un modo de paga donde hace animaciones por más tiempo. Una vez que entramos vamos a registrarnos y vamos a usar el modo de prueba. Hacemos clic donde dice Upload una imagen, o sea cargar una imagen. Aunque esta imagen servirá como una guía de partida para crear la animación. Y ahora hacemos clic en Continue to Setting. Aquí vamos a insertar el Subject. Quiere decir qué es lo que queremos que se anime. Las especificaciones de esta animación. En este caso yo voy a escribir Batichica caminando en la calle. Aunque claro, tú puedes ser mucho más específico. Por ejemplo voy a agregarle Caminando hacia la cámara. Y como ves aquí tenemos que escribir en inglés. Pero igual puedes usar el traductor de Google. La segunda sección dice Select Add Style. Quiere decir que vamos a escoger en qué tipo de gráfica se va a realizar la animación. Por ejemplo he hecho clic en Cinematic y ya me sale abajo toda una descripción de características cinemáticas. Igual si tú no quieres escoger aquí una de las predefinidas. Puedes escribir en inglés lo que tú quieras. Incluso puedes agregar. Aquí estoy agregando Ultra Realista. Y ahora sí le damos clic a Continuar to Setting. Y ahora solamente te va a preguntar cuánto tiempo quieres que dure tu video. Puede ser hasta un máximo de 4 minutos. Pero en la versión gratuita te permiten hasta un máximo de 10. Vamos a dejarlo en 10. Y abajo hay una opción para cambiar el ángulo de la cámara, la dirección y el movimiento. Pero es para el modo paga. Vamos a crear la imagen y este proceso puede demorar 10 segundos. Pero en realidad no es cierto porque hasta puede demorar algunos minutos. Igual toca esperar y luego ya tendríamos el resultado final. Y como ves en la parte izquierda tenemos la descripción de lo que hemos solicitado. Y a la derecha está nuestro video. Y este mismo video lo podemos descargar en el botón Download Video. Aunque claro, si usas la versión gratuita te saldrá una marca de agua en la parte superior izquierda. Pero para que no me salga tengo un trucazo. Crea videos horizontales y centra tu personaje o ponlo al lado derecho. Y luego recortas el video en formato vertical. De forma que ya no se va a ver los bordes en el resultado final. ¡Qué trucazo! Y si quieres usarlo gratuitamente, infinitamente, lo guíate con varias cuentas. Aunque si lo quieres para poder hacer cosas más profesionales. Pues ahí sí tendrás que usar la versión de paga. Que permite algunas opciones más. Como mover la cámara, cambiar los ángulos o el personaje. Personalmente, para mí, no es necesario. Ya que solo lo uso para probar. Ah, y te aclaro que no soy un morbosín si es que ves este tipo de contenido. Sino que el 99% de las creaciones con la IA son de este tipo. No sé por qué. Y es donde más se está fortaleciendo y aprendiendo la inteligencia artificial. Otra IA para animar personajes es Stable Diffusion. Pero es mucho más complejo y demora horas en hacer tutorial. Aunque sí, es mucho más precisa. Y si te ha gustado este tipo de contenidos, pues no dudes en seguirme. Y de paso, escríbeme en los comentarios qué tema te gustaría que aprendas o toquemos en este canal.